Un gusto de saludarle, estimado televidente, justo a las diez de la mañana en adelante estará arribando un vuelo con una donación, un nuevo lote de vacunas Pfizer del gobierno de España, son trescientas cuarenta y nueve mil ochocientas treinta dosis de vacuna contra el COVID-19, y es que justamente se tiene previsto el arribo de este lote que ha sido donado por España, dirigidas a impulsar el proceso de inmunización de la población guatemalteca contra la pandemia del COVID-19. Esta donación es la primera entrega de un lote de más de un millón de dosis de vacunas que fueron anunciadas por el gobierno europeo. Asimismo, esta entrega será la cuarta donación de vacunas que realiza España a Guatemala a través del mecanismo COVAX, y la primera que se realiza con dosis de la marca Pfizer en atención a la solicitud que ha hecho el gobierno de Guatemala para promover la inmunización de toda la población priorizada, en especial los adolescentes mayores de doce años, con el fin de permitir o facilitar a este grupo de la población un retorno paulatino y seguro a sus actividades académicas de manera presencial. Según lo cita, en este caso el gobierno de España se ha donado un total de 660 mil dosis de la vacuna AstraZeneca, que fueron entregadas directamente al Ministerio de Salud Pública. Asimismo, es de resaltar que hay coordinaciones a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de Salud para realizar nuevos procesos de vacunación. Es de resaltar también que de acuerdo a los registros del Ministerio de Salud Pública en compras y donaciones a la fecha, sin contar la donación que se tiene del gobierno español, suman 25 millones 545 mil 900 dosis de distinto tipo de vacunas que ha llegado a territorio nacional. Con imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Collín.